Hoy en este video de asesores en la red te enseñaremos a ingresar un nuevo usuario en AppmiClaro. Es muy fácil. Lo primero que debes hacer es descargar AppmiClaro si aún no la tienes. Ingresa y selecciona la opción Empresas e inicia sesión. En el menú ubicado en la parte superior derecha, elige la opción Administrar perfiles. Aquí podrás consultar los usuarios que están registrados de tu empresa y realizar las modificaciones que consideres necesarias. Dirígete al final de la lista y pulsa el botón Agregar perfil. Ingresa el correo electrónico de tu nuevo usuario y pulsa Crear nuevo usuario. ¡Y listo! Verás un mensaje indicando que el usuario ha sido creado exitosamente. Al correo que registraste llegará un mensaje con una clave genérica que podrá cambiar una vez se realice el primer ingreso a la app.